Hola, yo quiero destacar, los quiero destacar a todos, pero quiero destacar la presencia y me gustaría que informara la tarea que realiza de Sinara Beltrame. Sinara Beltrame es integrante del Patronato Inca y es la que ayuda a nuestros jubilados y pensionados a resolver muchos temas previsionales. Su labor realmente es un pilar para nuestro consulado y para nuestros compatriotas. Hola, bueno, pongo así me ven. Muchos ya me conocen, unos cuantos de acá, han pasado por el Patronato. Hace 12 años, ya que estoy, la estructura del Patronato Inca, que es una asociación aquí en Argentina tomó la forma de asociación civil sin fines de lucro, pero en realidad es una organización italiana. Los Patronatos en Italia, explico más o menos para los que no saben qué es un Patronato, son instituciones que derivan, fueron creadas por algunas organizaciones, en especial la nuestra fue creada por la GGL, que es una de las tres centrales italianas, es la más grande en realidad, la más representativa, y los Patronatos son estructuras financiadas por el Estado italiano. Bueno, un porcentaje de los aportes de los trabajadores que están en actividad en Italia va para financiar las estructuras de los Patronatos. Nos ocupamos de dar un apoyo y asesoramiento en cuestiones previsionales. Gratuitamente se atiende dentro de Italia y en el resto del mundo. Esto se generó en un principio cuando la gran migración italiana, después de la guerra, la necesidad de atender a todas estas personas que se habían retirado del país. Una migración bastante lineal. Hoy en día, hace unos días tuvimos una reunión con representantes de nuestro Patronato donde nos vienen a informar que esto va a cambiar, esperemos que así sea, porque bueno, se empieza a ver, la migración ya no es lineal, sino que es más bien circular, y bueno, están tratando de cambiar el enfoque del Patronato. En particular, el Patronato Inca hizo un acuerdo. La CGIL, la Central Sindical, hizo cuando empieza el proyecto del Departamento 20, lo que hace es ofrecer las estructuras del Patronato en Buenos Aires para atender a la colectividad uruguaya, hacer este trabajo gratuitamente de asesoramiento y apoyo dentro de la estructura del Patronato. Para eso, me contrataron a mí en el año 2005, y bueno, estoy al principio a más días, hoy estoy los miércoles, muchos ya saben, en una oficina que tenemos en Caballito, en el barrio, estoy a la mañana, y estoy, bueno, la mayoría nos van a consultar sobre el acuerdo bilateral, o Mercosur, hoy, sobre los aportes que tienen, tanto en Argentina, como en Uruguay, como en algunos otros países. Lo que hacemos es tratar de guiarlos y de ayudarlos. Hoy, bueno, con Lilian, la verdad que hemos logrado tener un trabajo bastante codo a codo en este sentido, porque Lilian me ha hecho algunas consultas, yo le he hecho a ella, hemos pedido, es un apoyo mutuo, tenemos la ayuda de Marcelo, que la verdad que nos da una mano grandísima también, sí, que es uno de los cónsules de distrito, se ocupa de la parte previsional y nos da una mano grande, y nosotros a ellos en cuanto podemos. Es un trabajo que hacemos gratuitamente, y esto creo que es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros nos vienen a ver, en general los uruguayos que vienen a vernos al patronato ya han pasado por varios gestores, han perdido mucho dinero, y vienen muchas veces con derechos ya que han perdido por no hacer las cosas a tiempo. Lilian se ocupó de difundir la actividad del patronato mucho, porque nosotros, llegábamos a, digamos, en las radios nos dieron una mano grande también, en las radios de difusión de uruguayos, desde un principio, pero bueno, hoy, digamos, con todos los recortes que están habiendo acá de derechos también, que son muy notorios, se nos está complicando bastante la actividad y el apoyo. Pero bueno, eso es lo que hacemos ahí en el patronato, lo que por ahora seguimos haciendo, digo por ahora porque está financiado el patronato por el Estado italiano, y el Estado italiano está en una crisis económica desde el año 2009, importante. Hemos cerrado oficinas, estamos trabajando con mitad de personal, y bueno, pero seguimos, seguimos, la idea es seguir. Gracias, sin nada. Gracias. Gracias.